El informe de análisis de riesgo de los árboles de la Praza de San Marcial, conocido esta misma mañana en la Consellería de Medio Ambiente, recomienda una intervención preventiva que evite situaciones de riesgo. Después de un estudio pormenorizado de cada uno de los elementos, el informe realizado por la empresa concesionaria de las Zonas Verdes de Urense propone la tala de cuatro de los árboles. A mayores, después de un estudio pormenorizado de cada uno de los elementos, el informe realizado por la empresa concesionaria de las Zonas Verdes de Urense propone la tala de cuatro de los árboles, ya que se encuentran en un estado de podremia y una poda de seguridad del resto de los árboles para evitar riesgos sobre la población. La empresa concesionaria realizó una revisión completa de la plaza comprobando el deterioro de los ejemplares. El conjunto de plátanos fue objeto de podas severas a lo largo de su vida, lo que unido a la longevidad de los mismos debilitaron su fisiología y su estructura, dando lugar a una serie de enfermedades que acentúan todavía más el riesgo de caída. Además, a medio plazo procederá su sustitución por especies más adecuadas al contorno urbano y orientadas a un desarrollo sostenible, atendiendo tanto a criterios urbanísticos como medioambientales. Por motivos de seguridad, la plaza seguirá cerrada hasta entonces.